Te pido ayuda Gracias por ese que te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decir de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cara se le des besos De cruzones maderas Esos Ahora te llamas Amor Esos Abrazando tus cadenas Ponte en alma Todo lo que quieras Y hasta que quieras Amor Mira si estoy tonto de verdad Te pienso que si hubieras mal Es culpa mía Mira sin desecho No seré yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera volar Si te pudiera volar Te volcaría Vamos a decirnos de una vez Tú me tratas Tú me tienes Porque yo soy preso Te ganas Te ganas De tus besos Te puso Una vez De eso A lo que ya la has Por eso Abrazando Tus cadenas Condenar Para lo que quieras Y hasta que quieras Amor Por eso De la cárcel Entre tus besos De tu forma De hacer eso Para lo que llamaras Amor Por eso Abrazando Tus cadenas Condenar Para lo que quieras Y hasta que quieras Amor Amor Por eso Amor 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 Amor